Se acabó aquella historia y tú diste punto y aparte Mi mente no te olvida, no sé si ya me olvidaste Todo era mentira y todo lo que juraste Prometiste estar conmigo y al final tú te marchaste Espero nunca olvide los momentos a tu lado Yo sé que tú me extrañas, yo también te he extrañado Aún recuerdo los momentos que estuve a tu lado Son momentos increíbles y los sigo recordando Como también recuerdo tomarte de la mano Ahora todo eso se ha quedado en el pasado Los momentos más felices han sido a tu lado Sigo sin entender por qué te fuiste de mi lado Quisiera una razón para sacarte de mi vida He buscado soluciones y me pierdo en las bebidas Voy buscando una cura para sanar estas heridas Tú me hiciste daño, mi mente no lo olvida Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Lo que sentías por mí era cariño y no amor Duele aceptar que se secó aquella flor Los frutos se han caído y el árbol se secó Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Lo que sentías por mí era cariño y no amor Duele aceptar que se secó aquella flor Los frutos se han caído y el árbol se secó No puedo olvidarte pero debo de intentarlo Tu recuerdo cada día el karma me lo va cobrando Quisiera olvidarte y saber que no ha pasado nada Cada que lo intento me pierdo en tu mirada Y me duele aceptar que todo esto terminara Que el amor se esfumara de la noche a la mañana Hoy en día voy siguiendo lo que el corazón me dicta Sanando las heridas que me dejó tu partida Dime si valió la pena terminar con todo esto Que todo lo que sentimos solo quede en recuerdos Mi vida está amarga como una cagua mal tiempo Perdido en la vida y confundido con el tiempo Buscando la salida y olvidando los momentos Traté de ser mejor pero te vino valiendo No puedo asimilarlo pero sé que estoy muriendo Tu recuerdo en mi mente me va consumiendo Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Lo que sentías por mí era cariño y no amor Duele aceptar que se secó aquella flor Los frutos se han caído y el árbol se secó Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Lo que sentías por mí era cariño y no amor Duele aceptar que se secó aquella flor Los frutos se han caído y el árbol se secó Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Yeah Saí quedó 2-0-1-9 Tras MC Dice Traté de darlo todo y me pagaste con rencor Tres Tres Tres